Un partido en el que se enfrentaban dos equipos con realidades totalmente opuestas. Sporting Cristal peleando por los primeros puestos de la tabla y afianzándose cada vez más con las ideas del técnico. Manucci, por su parte, tratando de salvarse el descenso y de no ser uno de los equipos que más goles en contra recibe. Sin embargo, el conjunto trujillano salió a querer jugarle igual a igual con un planteamiento táctico bastante ofensivo, pero no tanto para tener la pelota, sino más bien para presionar en campo rival. Bastante arriesgado ante un conjunto que el local se hace muy fuerte con la jerarquía y la eficacia de sus jugadores. Así que analicemos entonces cuáles han sido las estrategias de ambos y cómo Sporting Cristal aprovechó los errores defensivos del equipo de Salomón Paredes para sentenciar la goleada por 4-0 con hat-trick de caute y un partidazo de Max Loren Castro. Comenzamos con el análisis de este partido hablando primero de los sistemas de juego y Cristal salió con el 1-4-2-3-1 en fase ofensiva y en fase defensiva alineó con el 1-4-4-2 con una estructura en diamante en la zona activa del balón para tener distintas alturas y profundidad en la defensa. Y Manucci formó con el 1-3-4-3 en fase ofensiva para llegar con mucha gente arriba, con la subida de los carrileros, obtener una superioridad numérica en medio campo con esta línea de 4, jugar en amplitud como por el interior con esta igualdad numérica. Y en fase defensiva formar una línea de 5 con la bajada de los carrileros, su doble pivot por delante y 3 delanteros, que vamos a ver si le funcionó o no. Pero para poder entenderlo mejor, veamos cuáles han sido las estrategias de ambos equipos. Luego de analizar algunos partidos, el técnico de Sporting Cristal, desde mi parecer, desde mi punto de vista, lo que intenta es darle más equilibrio al equipo, con un medio tiempo que se caracteriza por ser más táctico, ordenado, buscando controlar el juego desde un inicio, friccionarlo, ser intenso la marca y de esta manera desgastar al rival. Mientras que el segundo tiempo es donde se inclina por un juego mucho más ofensivo y con volantes que pueden jugar en profundidad para llegar con mayor fluidez al arco rival. Además, Farré estimula a la competencia interna al darle minutos a su plantilla para hacerla más competitiva y que cada jugador ve lo mejor de sí cuando le toque entrar y que no se conforme con ir ganando con un 2 a 0, sino que vayan por mucho más. En cuanto a Manucci, los errores individuales en salida del balón del conjunto celeste casi que le dan la posibilidad de ponerse arriba en el balcador, pero goles que no haces, goles que te hacen y seguramente Urruti se estará lamentando de eso. En el trámite del partido, el plan era hacer lo más ofensivos posible, pero no para tener o disputar la posesión del balón, sino para acumular mucha gente en campo o rival y favorecer la presión cuando no tenga la pelota. De esta manera recuperarla en zonas altas del campo. ¿Cómo lo hicieron? Con esta línea de 4 en medio campo para tener superioridad contra los 3 que ponía Cristal, ganar amplitud por las bandas o jugar en el interior con esta igualdad numérica. Como así también tener muchas opciones en ataque al subir a los carrileros y llegar con más volumen a zona de finalización. En caso de perder el balón, tener mucha gente posicionada en campo o rival y favorecer de esta manera la presión tras pérdida. Sin embargo, este planteamiento exige de mucho rigor físico, de ser muy intenso en la marca, en las recuperaciones del balón, en las basculaciones, porque es muy vulnerable si no se trabajan bien los movimientos defensivos. Veamos la siguiente jugada y cómo presionaba Manucci la salida del balón de Sporting Cristal para que estos no pudieran salir en corto. La táctica era que todos los defensas celestes estén bien fijados, Urruti y Zuccar tapando la línea de pase por el carril central y saltando la presión a los dos centrales de Cristal. El otro delantero, cuando la pelota se dirigía por la banda, era quien le saltaba la presión a Paschini. Y por el otro sector era Cosio quien controlaba la subida de Lora. Por el centro, con marcas al hombre, apreté el casonati al arcón y con esto le complicaban la salida a Cristal porque no encontraban o no tenían un jugador libre para poder salir en corto, por lo que le obligaba a Enríquez a tener que jugar en largo o dividir esa pelota. Sin embargo, cómo los celestes lograban salir de esa presión. Y yo lo atribuyo a la calidad individual de los jugadores de Sporting Cristal en cuanto a la movilidad y esta capacidad de poder interpretar situaciones para aprovechar los espacios generados. González era quien bajaba para poder mostrarse como una opción de pase ante esta imposibilidad de salir jugando desde el fondo y su marca que seguía por todos lados, provocando estos espacios a sus espaldas que Enríquez al detectarlos jugaba en largo para poder aprovecharlos y ganar esos duelos por la banda con la proyección de Lora. Para de esta manera también saltar toda esta zona de creación donde Manucci acumulaba muchos jugadores y poder llegar al campo rival en igualdad numérica. La jugada no termina en gol porque Caute no llega pero así avisaba Cristal como con la individualidad podía quebrantar el orden táctico de Manucci. En este contenido te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. O si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Pero sobre todo el comienzo del partido le generó muchos problemas al conjunto rimense porque esa presión alta que ejercía el equipo de paredes provocó errores en salida que casi terminan en gol. Otro de los problemas del conjunto trujillano en este planteamiento táctico fue la mala defensa en bloque bajo porque no compactaban bien sus líneas y dejaban muchos espacios que lo supieron aprovechar muy bien los celestes. Y ahora lo vamos a ver con el penal de Cauterucho que lo convierte en gol. Se da de un saque lateral, Manucci defendía con esta línea de 5, Castro fijando un central y un lateral porque estaba siendo de esa banda la más desequilibrante de Cristal, Cauterucho con dos centrales y el lateral allá solo que la verdad que no sé qué hacía en lugar de compactarse un poco más. Por delante con su doble pivot y los tres delanteros donde se supone que te haces más fuerte en el centro por la cantidad, por la acumulación de jugadores y que no se le haga tan fácil al rival de poder asociarse por ahí. Pero bueno, fue justamente lo que pasó porque el bloque no era tan compacto, saltaban tarde a la presión, Pretel recibe solo con tiempo, con espacio por el centro para poder pensar el pase, González que detecta muy bien los espacios generados por los costados del doble pivot y el central que sale tarde a la presión y con un par de paredes lo terminan dejando solo Cauter y perfilado frente al arco. Que al arquero no le va a quedar otra que tener que derribarlo para poder detenerlo. Penal bien pateado que Cauter convierte en gol. Analicemos esta otra jugada de pelota parada en mitad de cancha, Manucci defendiendo con esta línea de 5, con 3 centrales, 2 por las bandas y su doble pivot de manera escalonada y los 3 delanteros. Cristal juega rápido con Max Loren aprovechando esta situación por la banda de un 2 contra 2 que con una pared Pasquini logra mandar el pase a Max que ya había hecho el desmarque de ruptura dejándolo solo por la banda con tiempo y espacio ya que la defensa al estar tan abierta llegaban tarde a la cobertura para que él pudiera enviar el centro al área y la asistencia en el gol de Cauteruccio. Otro de los problemas en este sistema de juego del conjunto trujillano era en la transición de ataque-defensa es decir, cuando perdían la pelota porque quedaban muy expuestos. Cristal recupera en bloque medio lo encuentra González por el carry central y ante una defensa abierta porque estaban en una fase ofensiva Santi González aprovecha ese desorden en la defensa para poder jugar al espacio con Max Castro quedando este cara a cara con el arquero que no le queda otra que derribarlo y el árbitro cobra penal. En cuanto a Sporting Cristal hay dos cosas que quiero recalcar y una es el buen nivel que está teniendo tanto Martín como el mágico González que hacen que puedan ser muy contundentes y eficaces de cara al arco. Y con respecto al técnico de cómo Farré está buscando la manera que a Cristal, al ser un equipo muy ofensivo por lo menos de local no le estén convirtiendo muchos goles equilibrando más su juego y haciendo rotar la plantilla para también tener un recambio más competitivo. Falta ajustar en la fase ofensiva y sobre todo que ahora le toca ir de visita a Piura enfrentar a Atlético Grau para que no le puedan convertir más sabiendo que la diferencia de gol es fundamental para decidir al campeón. ¿Te está gustando cómo Farré en poco tiempo está conduciendo a Sporting Cristal en la lucha por el clausura? Te leo en los comentarios. Farré Farré